hola hola mis amores cómo están estamos a un lunes gracias a dios principio de semana les cuento que ahorita voy de salida voy a ir a cortarme el pelo mi gente porque la tengo ya bien maltratado lo que es las las puntas y casi no tengo porque está de más largo los niños están aquí en la casa ya salieron para para fabric verdad y aquí ya lo agarraron así que ya están aquí a la licita está dormida y pues ya los niños pues ya cuando se despierte los niños pueden estar aquí con ella obviamente y luego de allí voy a ir a la tienda porque tengo que ir a comprar unas cositas palmandado que me hacen falta así que pues si mi gente vía muchas gracias por suscribirte a mi canal gracias por el apoyo ustedes creen esta niña y pues no para estar aquí conmigo dándome esas bendiciones como yo a ustedes y que dios me los bendiga hoy mañana y siempre así que nos vemos al ratito no sé siquiera que grave la señora le voy a preguntar es una amiga no voy a ir a una estética ella corta pelo y hace uñas pero ande me encanta como me corta el pelo y me gusta mucho como hace las uñas mi hermana y a mi familia y doy con ella así que y tiene muchísima gente así que voy con ella porque me encanta como me deja el pelo así que pues si me voy a ir en la camioneta aquí vive como a tres minutos de mi casa pero me voy a ir en la camioneta porque de ahí les digo que quiero ir a pasar a la tienda porque me falta algunas cosas para la casa así que ahorita nos vemos si dios quiere verdad y a ver qué qué pasa gente bella ya salí me quedé platicando un ratito con ella ya salí ya voy para la tienda verdad porque les digo que necesito algunas cosas alguna fruta una verdura así que para acá vengo verdad y pues no dice ya que lo tenía bien largo y si tenía algo maltratado si me corté bastante verdad pero es como dice pues el pelo crece verdad pero pues si mi gente bella ya lo tenía bien bien maltratado así que pues ni modo yo digo que literalmente tenía como unos dos años que no me cortaba el pelo así de plano o sea y no tampoco no era de que a de que me planchaba mucho el pelo no 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 era ya bien pues yo creo que los químicos de pintarte el pelo yo quiero decir eso es lo que te lo que te maltrata mucho el pelo también verdad pero pero pues no ni modo ahorita ando aquí todavía en las calles chiquitas verdad por eso es que puedo platicar con ustedes pero no sé mi gente iba a grabar pero me dio muy vergüenza y eso que andaba un poquito como alterada la condenada como siempre así que ahorita vamos a la tienda vamos a ir a hacer esto para poder ya terminado que tengo que hacer y luego mirar qué es lo que voy a hacer de de comer porque como les digo ahorita dejé a las niñas ahí recogiendo un poquito la sala porque ya la cocina la tenía más o menos no más que voy a voy a recoger voy a mirar ahorita y luego estaba lavando verdad así que eso es lo que estaba haciendo ahorita así que voy a mirar ahorita a ver a ver qué y luego tengo que hacer de comer todavía tengo que poner frijoles y todo eso así que ya saben así que pues si mi gente veía en un ratito más nos vemos si dios quiere verdad voy a ir aquí en la tienda y ahorita les enseño que es lo lo poco que puedo agarrar o lo que agarro o a ver que a ver si no hay tanta gente así que ahorita nos vemos ya no quiero verte más y no me vuelvas a buscar que alguien te ocupa y no quiero que alguien te lo que quede así que en el lugar me gusta la mirada y deja morir los amores les cuento que ya tiene rato que llegué verdad no más que me puse a bajar lo que es el mandado y todo eso y me puse a doblar una ropita que tenía allí me voy a hacer un sándwich cemento es las 12 del día medio día así que me voy a hacer un sándwich caliente ya saben como la otra vez que les enseñé en el vídeo este viene siendo pues jamón quesito mayonesa y queso puerto o puerto de queso cualquiera de los dos a ver cómo se llama queso de puerto queso de puerto así que eso es lo que me voy a hacer me voy a hacer uno verdad que se le entojó y ya hasta que comamos voy a hacer asadito yo creo un asado voy a hacer para que carne de puerco regularmente hago una comida de puerco lo más una vez a la semana hago más con pollo y eso así que ya sabrá aquí estamos compré pollo ya marinado en adobo es chiquita así que ya cuando venga y quito que hago que tengo aquí así que vamos a hacer esto vamos a comer este sándwich aquí pues si mi gente aquí estamos haciendo esto mis amores mira aquí ando todavía los niños están acá afuera llegaron unos amiguitos de ellos así que ahorita les déjame enseñarles ahí están jugando verdad están jugando voleibol y ya les compro las niñas una red como les dije el sábado sábado y ya están llegando a jugar así que eso es lo que están haciendo ahorita yo tengo más o menos limpio aquí no tan acá como quisiera verdad y rey le tiene que quitar eso voy a quitar esta ropa de aquí voy a lavar esos trastes verdad tengo algo allí voy a poner estos para atrás yo me hice un sándwich no más uno con agua me la tomé y luego voy a las otras mi otra almohada que se me hace que la tiene Kimberly en su cuarto se ponen a pintarse y según se quitan las la pintura ya me dejan un descapai tengo toalla donde sea esta me costó 6 dólares 5.99 esta pero les digo que las quiero cortar porque no las quiero tan largas o quien sabe o sea llevas las a la señora que me las haga de la medida de mis otros pantalones pero a ver a ver que sale de esta verdad así que así mi gente bella me está hablando no 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 mira se puso a estar a mordiéndome lo quebró estás bien caliente Maximiliano mira así así me corté el pelo me corté como hasta aquí por ahí si me corté bastante la verdad porque si lo tenía bien maltratado verdad pero no está bien el pelo crece y pues ya lo que hice pues ya y yo me lo corto en capas verdad regularmente también me lo corto más cortito lo que es arriba de capas así es lo más largo que tengo ahorita pero regularmente siempre me los corto como hasta aquí y lo hago desgrafilado verdad pero esta vez no así que así es como como me quedo verdad se me olvidó por completo les he enseñado así que está bien está bien ya lo tenía de más de más maltratado mis conrazones voy a comenzar a hacer de comer verdad tengo aquí arroz blanco que está en agua a mí me gusta mucho hacer el arroz blanco porque como les digo compro pollito así que ese es lo como mi dieta podemos decir pero también el arroz blanco lo uso para para servirlo en la comida y todo eso y como voy a hacer asado regularmente el arroz lo hago blanco pero con apio pero no tengo se me olvidó en el mandado comprarlo así que voy a hacer un poquito de una sopa pero esta es una sopa como seca más o menos y le echo pedacitos de queso fresco así que eso es lo que voy a hacer y ahorita tengo el chile remojándose pero necesito agarrar tomate y cebolla permíteme ahorita se la lavo ¿quién te la sacó? y ¿quién la bajó? ¿quién la sacó por fuera? esta mi gente como ven acá yo he hecho dos tomates ya los lavé voy a echar un pedazo de cebolla y también voy a echarle un diente de ajo ¿verdad? estos son chiquitos ahorita tengo que tirar la basura y eso es todo todo lo que pone esta ropa en su lugar pero ya eso es todo eso es lo de menos ahorita hago los niños que vengan y garen toda su ropa y ok mis veos ya hice mi licuado de tomate y cebolla ¿verdad? ya no me estoy esperando aquí para que se me para que se seque lo que es el agüita de la cacerolita echarle aceite y no voy a usar toda la bolsa no quiero hacer tantos porque como son pedazos una sopita es como una sopita que haces normal como estas de de letras de estrellas así pero la mía es fideo y no la quiero tan calduda ¿verdad? no la quiero tan calduda porque la voy a hacer como si fuera una espagueti ahí tengo pero no quise hacerlo con esta por lo mismo porque le voy a echar le voy a echar cubitos de de queso fresco ¿verdad? así que no no quise no quise hacer mucho ok el de este ya está lo más ahorita lo único que voy a echarle viene siendo con su med de pollo ¿verdad? me gusta echarle con su med de pollo a mi suegra y a ellos les gusta en esta receta echarle comino a mi la verdad casi el comino no me gusta porque está bien fuerte pero se lo voy a echar ¿verdad? porque le voy a echar pedacitos de de queso fresco así que eso es lo que voy a hacer y también ahorita le voy a echar o también una pizquita de sal obviamente ¿verdad? porque pues así es y el comino yo todas mis especies las tengo acá así como tengo el comino y le voy a echar poquito así como pueden ver ok por lo mismo porque como está fuerte ah no esto lo voy a bajar más al ratito les voy a decir ah pues voy a necesitar pero no yo ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a cortar la carne ¿verdad? para comenzar a hacer esto y pues no ahí lo voy a dejar esto ahí lo voy a dejar para que se comience a a hacer y le voy a poner esto porque como saben o sea yo no tengo muchas cacerolas cacerolas que tienen tapaderas aquí en Arizona no sé si en otras partes pero se venden muchas sin tapaderas le digo no a mí no me gusta eso y luego voy a ponerme a cortar la la carne no hay mucha la diferencia en la salsa obviamente nomás la pura carne es que diferencia pero pero eso es todo así que ahorita si Dios quiere nos vemos ok ok mi gente aquí está es una sopita como les digo y le eché pedacitos de queso fresco ya aquí tengo la carne ya lo más ahorita voy a dejar que se comience a dorar y lo que me veo aquí lo que tengo viene siendo los chiles verdad de guajillos chile de ajo un pedazo de ajo perdón un pedazo de cebolla los chiles los voy a licuar ok y luego voy a echarle que más le voy a echar le voy a echar tomillo le voy a echar tomillo y luego una pizca le voy a echar una pizca de tomillo y una pizca de mejorana ok y luego ya después pues agarras un pedacito de lo vas a colar si lo colas y luego vas a agarrar un pedacito de canela y se lo echas le echas una una si tú tienes una hojita de como el de laurel pero de aguacate écheselo también le puedes echar también un pedacito de de naranja también está bien rico con eso verdad así que pues si mi gente vea déjenme hacer esto y ahorita les sigo enseñando como esto que va mis amores esta la hice un poquito diferente le eché los palitos verdad para que ver un poquito más de sabor y todo eso ya licué el chile así que esto se lo voy a echar hasta que dore un poquito más esta carnita ok así que así como se ve se ve esto verdad ya también ya puse el arroz ya ahorita ya voy a comenzar a estar hirviendo ya la sopa ya está y yo ya casi terminé como les he dicho esta es la que yo gusto María Doña María ya no vienen barriotas barriotas no sé cómo se dice ya no me las tienen que limpiar un poco verdad y aquí está mi chile ok así que ay más o menos más o menos voy voy sacando la comida ya no sé tuve que cortar un poquito más los palitos porque me gustan largos no me gustan largos los corto el cuadrito así que ya ya esto va a cortar yo le voy a cortar lo voy a cortar no no ahí está mi colador esto lo voy a voy a colarlo a mi mi la carne me gusta que esté bien dorada como lo que hice porque ya saben el cuerpo pero la mía si ya está bueno ya tiene buen rato mi gente bella ya aquí le eché lo que es el chile verdad así que le voy a echar una pizquilla de tomillo vamos a echarle una pizca de tomillo y le vamos a echar una pizca de mejorana ya le voy a echarle aquí tengo la hoja de laurel pero si ustedes tienen hoja de de como se llama de aguacate échenselo y yo tengo mejorana así que esto se lo voy a echar también y luego también lo que le he hecho yo es un pedacito dame una no alcanzo esto es chapallita dame una de estas de la niña un banquito de la niña necesito el rojo que estaba arriba necesito un pedacito de canela y un pedacito de canela mi gente pero un poquito más chico así lo echamos y le vas a tener que echar un poquito de sal de sal y eso es todo oh se me acabo déjenme echarle sal a esta cosa mande no estás loca te vas a asar con eso déjenme echarle nomás sal y ya y esta comida ya se coció les van probando lo van probando obviamente porque pues es gusto a gusto también le voy a echar le voy a exprimir un un una naranja verdad pero es gusto en gusto como les he dicho bájenle a la flema bájenle para que no se les vaya a quemar no se les vaya a secar y ahí disculpen a la laisita porque me está hable y hable y hable así que déjenme checar estas esta arroz a ver si ya está si ya está ya está se me estaba quemando pegando si ya está ya está no tiene nada de sabor así que el arroz esto lo voy a dejar un ratito así para que se esté cocinando con todos los 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 espieces que le acabo de echar y ya ahorita lo voy a checar a ver si le falta sal a ver que le que le podemos echar verdad así que esto ya está ya voy a nomás agarrar las niñas para que se pongan a agarrar su ropa y ponerlo donde va en su hogar así que ya ya casi mis amores les cuento que ya acabamos de comer ya estaban veniendo los niños y todo eso ya comieron todos casi yo nomás estoy esperando a Israel y para ponerme a limpiar un poco verdad y y pues no me recoge Maxi se nos salió ay este perro volado anda allá afuera pero mira la novia así que tengo que editar un video para subirles el video también del sábado y luego pues ya yo voy a estar corriente más o menos yo tomo cerveza ya quisieras cabrón está rica me van recogiendo sus platos y cosas ven a Dalai ya ok está riquísimo a Dalai quien está mirando algo ahí está Rosmarita Kimberly y Ray se fueron al parque y Israel está en el baño fue este pipí pero está mirándola muy bien mira se nos salió el condenado y fíjense donde está donde tiene calor ustedes creen mmm está rica está rica ven papa ándale voy a estar afuera así que en un ratito más nos vemos y andamos afuera apenas se ve están jugando los niños estamos enamorados el enamorado te vas a caer te vas a caer Haciendo pollo, verdad, y ahorita también ya, esto es lo que me quedó de la comida, voy a hacer otra vez arroz y voy a poner unos huevos ahorita, allá está mi hermana, ahí está Israel, están mirando una serie, y pues yo aquí ando, más o menos, limpiando también algunos trastes, verdad, como aquí es donde hice el arroz en la tarde, pero como se me acabó, pues voy a hacer más, verdad, y ahorita voy a limpiar la estufa y todo eso, esta es la basura que saqué hace rato, pero aquí la tengo por si acaso que tengo que tirar algunas cosas, así que aquí tengo algunas, algún pollo, ahí está, está bien rico.